¡Gol de Alexis Sánchez! ¡Gol de Tito Vilanova! Estaba muy solo SES para rematar dentro del área. Hizo una excelente intervención, dudó a Guate, pero no pudo bloquear. El rechazo le quedó al chileno, que tan solo tuvo que empujar la pelota al fondo de las mallas. Segundo del Barcelona, marca Alexis Sánchez. Barça 2, Mallorca 0. Barça 2, Mallorca 0.